hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal el canal de una chef en la cocina mirad hoy tengo cáscaras de piña y tengo una olla y tengo las cáscaras de piña aquí ya limpia metida en agua que la hemos cepillado con mucha agua con un cepillito que yo tengo especial para bueno que la tenemos para limpiarnos la uña como ya sabéis cuáles son y yo la tengo especialmente la compré pues para la comida para limpiar eso por las cáscaras de piña las cáscaras de las frutas las patatas cuando tengo que hornear las con piel y todo eso entonces lo he cepillado bien con eso y la he tenido metida en agua vale toda la noche la he dejado ahí con agua muy clarita muy limpia así que venga vamos a hacer con esto un agua de piña con las cáscaras de la piña vamos a hacer un agua de piña para bajar de peso nos vamos a quedar hechos unos sin fin sin feliz no bueno broma por esta parte sí para bajar de peso mira yo he puesto una olla le da ahora mismo al fuego y la he llenado de agua la he cubierto entera es cáscara de tres piñas la que tengáis vale esto está hirviendo le he puesto la tapadera solamente hasta que empiece a hervir ahora yo le quito la tapadera voy a bajar el fuego un poquito a medio medio bajo para que no consuma mucha agua y se me concentre más el sabor y aparte que me deje más color en el agua vale la voy a dejar destapada porque si no sabéis las verduras y las frutas pues cuando se cuecen sueltan un punto tóxico es mínimo pero que lo tienen entonces la vamos a dejar destapada ok sin ningún problema hasta que esté hecho media hora le voy a dar bueno mira cocinilla 30 minutos 25 30 minutos hay gente que la tiene 10 minutos 15 minutos yo he dejado 30 minutos mira qué color más bonito ha cogido mi agua mira limpita limpita estaba muy limpia las piñas se han limpiado muy bien de verdad aunque luego las colemos pero por favor limpiarme bien las cáscaras de piña que es lo que está en el exterior y tenemos que que bebérnosla ok yo ahora lo que voy a hacer hay personas que yo he visto recetas de que esto lo muelen a mí no me gusta no queda muy bien para mi gusto es el que quiera que la aproveche bien yo esto lo voy a escurrir para quitarle el más líquido posible y nada esto yo lo voy a lo voy a votar como se dice no lo voy a tirar a la basura no me o si lo quería aprovechar para planta lo se cae y para planta la tritura y eso ya es a vuestra elección yo lo que quiero es mi agua para bajar de peso mi agua de cáscara de piña perfecto vamos a sacarlo todo bueno mira yo aquí tengo un colador el agua está de hirviendo así que voy a ir pasándolo por aquí yo luego lo voy a pasar por un filtro no le puesto el filtro aquí porque es muy estrecho y se me va a caer entonces estoy pasándolo por aquí primero por el colador para quitarle si tiene no tiene mucho no tiene mucha impureza ya digo porque la piña la limpiado muy bien pero bueno bueno pues esto está colado ahora lo que yo he dicho he puesto aquí en una jarrita que tiene la misma medida del filtro es un filtro de café cualquiera y lo estoy pasando lo suyo es dejar que enfríe y lo pasáis luego mejor y así evitáis de que bueno de que a chichar rey pero como yo soy muy bulla pues quiero hacer las cosas ya así que mirad estoy colándolo todo y ahora ya cualquier residuo que quede cualquier mitad se queda aquí perfecto vale pues nada esta es la receta de cómo bajar de peso con agua de cáscara de piña para quedarnos con unos selfies como se dice con esa palabra no doy ya me corregiré ya me corregiré por favor lo pido que no me acuerdo de la palabra bueno mirad aquí tengo una jarra no es muy grande así que voy a terminar con otra que tengo aquí lo voy a poner todo ahí vale así que déjame que termino mirad aquí ya está todo muy preparado mirad qué bonita mi jarrita está grande está que hierve aunque no aparezca y he puesto aquí mirad esto es una bebida multiusos como yo digo es muy versátil para hacer comida para hacer arroz con piña para hacer no voy a dar muchas más más ideas para hacer un té lo queréis tomar caliente té de agua de piña que lo queréis frío le echáis mucho hielo a la jarra y le ponéis en una copa o en un vaso alto como queráis si lo queréis para bajar de peso no le echéis azúcar no le echéis nada de azúcar ni no le echéis nada porque si no entonces estamos en las mismas ahora bien si lo que queréis es para saborear un buen té le queréis echar azúcar echarle miel echarle pues nada lo endulzado a vuestro gusto pero si es para bajar de peso no le echéis endulzante ninguno pero vamos ninguno a esta bueno pues mirad que es receta más sencilla yo ahora voy a probar la taza de té el té la taza no gente que está en la taza pero vamos que lo he puesto aquí en plan de presentación que ya digo que con esto se puede hacer infinidad de cosas y es una manera de aprovecharlo todo una piña vale una libra aquí 99 peniques y con eso tenemos yo ya me he tomado el zumo de las piñas y ahora aprovechó sus cáscaras se aprovecha todo está exquisito en serio tal cual habéis visto los zumos que se compran de tetabri de estos de zumo de piña bueno pues lo mismo le echas una mitad de azúcar y es lo mismo nos venden igual aquí sabiendo con diferencia que es lo que le estamos echando bueno pues mirad aquí está mirad que en qué brillo tiene este este zumo este agua de piña o de cáscara de piña y nada que espero que haya gustado esta receta el cocinilla dejadme en los comentarios que os ha parecido muchas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego e y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.